Marruecos está haciendo con Ceuta y Melilla lo que nosotros deberíamos hacer con Gibraltar y no hacemos. Que es ahogar económicamente a lo que consideramos una colonia. Oiga, yo no critico a Marruecos, ¿eh? Marruecos hace muy requete bien en reclamar lo que le dé la gana. Es un país soberano, no es nuestro país. Y oiga, defiende sus intereses y dice, no, Ceuta y Melilla son nuestras. Que no queréis darnoslas, las ahogamos económicamente. Cerraron la aduana comercial hace seis años. Pedro Sánchez, ese señor que se ha dejado humillar en repetidas ocasiones por Mohamed VI y que inclina la cerviz ante el rey de Marruecos mientras se muestra chulo ante el rey de España. Pedro Sánchez dijo hace ya 20 meses, creo, que no, no, que se iba a normalizar las relaciones con Marruecos y se reabriría la aduana comercial. Por supuesto que no, y Marruecos lo que está haciendo es desarrollar la zona alrededor de Melilla y Ceuta para tratar de atraer el negocio, los buques, el comercio a su territorio y ahogar a las dos ciudades autónomas españolas. Y ahí sigue el gobierno de Sánchez sin hacer nada de nada. El otro día hubo una delegación del gobierno en Marruecos. ¿Ustedes se han enterado? Hubo una delegación del gobierno en Marruecos hablando de temas de cooperación contra la inmigración ilegal, patatín, patatán. ¿Ha habido alguna conversación con el gobierno en Marruecos para reabrir las aduanas comerciales? ¿Para que el gobierno de Marruecos deje de intentar ahogar a Ceuta y Melilla? ¿Ha habido alguna iniciativa por parte de Sánchez para tomar represalias? Oye, ¿tú no dejas el tránsito de no sé qué a través de la frontera? Pues en el sentido inverso tampoco. Pero sobre todo, ¿por qué Marruecos hace con Ceuta y Melilla lo que nosotros no hacemos con Gibraltar? ¡Y deberíamos hacer! Porque la diferencia entre Ceuta y Melilla y Gibraltar es abismal. Ceuta y Melilla no son colonias. Gibraltar sí. Gibraltar tiene la consideración de colonia por parte del Reino Unido y por parte de Naciones Unidas. No existe ningún mandato de descolonización de una Ceuta y una Melilla, que son españolas desde hace muchísimos siglos. Sin embargo, sí existe un mandato de descolonización por parte de Gibraltar. Y entonces resulta que un régimen no democrático, una satrapía como es Marruecos, se permite el lujo de intentar ahogar económicamente a lo que no son colonias, sino que son territorio español desde siempre. Y nosotros, con la última colonia que queda en territorio europeo, que es Gibraltar, no movemos un dedo. Ni siquiera aprovechando el Brexit, que así se lo ponían a Felipe II, donde tenemos la sartén por el mango. Pero, Gibraltar se tiene que comer los mocos si le cerramos la frontera, porque le dejamos fuera de la Unión Europea a todos los efectos. Pues ahí seguimos, sin recuperar la soberanía de Gibraltar. Resulta que el Reino Unido le entrega la soberanía de las Islas Chagos a la República de Mauricio. ¡Gran potencia mundial! Pero a España no le entrega la soberanía de Gibraltar. Tócate las narices. Ya ha desaparecido la última colonia británica en el Pacífico. La última colonia británica en territorio europeo sigue estando ahí. ¿Y sigue estando ahí? Ojo, no es una crítica al Reino Unido, que también defiende sus intereses nacionales. Y si nos dejamos, pues oye, el Reino Unido seguirá con la colonia en Gibraltar hasta el año 3500. No es problema del Reino Unido, es problema nuestro. Por cierto, vuelvo a reiterar lo que ya he pedido tantas veces. ¿Podríamos conocer alguna lista de todos los políticos y familiares de políticos que tienen negocios o empresas en Gibraltar? Creo que sería muy útil para entender por qué no recuperamos Gibraltar.